¿Cómo te atreves a decirme que me quieres? ¿Cómo te atreves a mirarme fijamente y asegurarme que es mentira lo que dice tanta gente? ¿Cómo te atreves a lastimarme el corazón de esta manera? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme, de engañarme? Por favor, comprende Ya no quiero más mentiras, no te quiero compartidas Si yo te entregué mi vida y no quieres más mi amor Vete por favor Vete ya, vete con él o con quien quieras Mientras yo voy a buscar una manera de olvidar Voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria ese dolor Y porque tú nunca te amaste de verdad Siempre jugaste con mi amor y todo el mundo lo sabía Para menos yo voy a aceptar mi realidad Será mejor Acéptame la idea De marcharte da la vuelta Y no regreses más Ya no quiero más mentiras No te quiero compartidas No te quiero compartidas Si yo te entregué mi vida Y no quieres más Y no quieres más mi amor Vete por favor Vete ya, vete con él o con quien quieras Mientras yo voy a buscar una manera de olvidar Voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria ese dolor Y porque tú nunca me amaste de verdad Siempre jugaste con mi amor y todo el mundo lo sabía Y para menos yo voy a aceptar mi realidad Y para menos yo voy a aceptar mi realidad Será mejor Acéptame la idea De marcharte da la vuelta Y no regreses más Y no regreses más Recuerda Recuerda Y no regreses más En el mundo lo sabía Y no regreses más Y no regreses más Y no regreses más Y no regreses más Y no regreses más